Música 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡A la cima! ¡En marcha! ¡Alto! Uno menos ¡En marcha! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Deshátele. Siéntese. Con la venia del tribunal. En el buen nombre de Dios nuestro Señor y el de la Augusta Reina de las Españas, doña María Cristina, este tribunal jura solemnemente haber procedido en todo de acuerdo con el Código de Justicia Militar y con la propia conciencia de cada uno de sus miembros. Resultando que, oído al acusado y las declaraciones de los testigos cuyos nombres se incluyen al margen, y leído el parte del suboficial de Dragones del cuarto del 17 Regimiento de Pavía que mandaba las fuerzas que le hicieron prisionero, resultando que no queda sino ratificar la declaración del acusado por si hubiera lugar a modificación de las conclusiones o, en su defecto, al mantenimiento firme de la sentencia, este tribunal procede a efectuar el último requisito. Con la venia del tribunal. ¿Es cierto que os llamáis José Iribarren? Es cierto. ¿Es cierto que habéis servido al ejército faccioso con el empleo de teniente en el séptimo de caballería de línea? Es cierto. ¿Es cierto que ganasteis por méritos de guerra ese empleo, y que durante dos años de contienda habéis hecho armas contra los ejércitos de su augusta y real majestad? Es cierto. ¿Lo es asimismo que al ser descubierto en el anochecer de hoy por varios vecinos en las afueras del pueblo, os hicisteis fuerte en una alquería y disparasteis contra ellos y contra las fuerzas que acudieron a haceros prisionero, hiriendo a dos soldados y matando a un paisano? Es cierto. Aunque alegáis que el hecho de venir con vuestro uniforme demuestra que no traíais servicio de espionaje, ¿no es cierto que al apresar os ibais sin vuestra guerrera, y que por ello es lógico suponer que sólo una misión de este tipo puede justificar vuestra presencia en un pueblo ocupado por vuestros enemigos? Eso no es cierto, señor. Eso es todo, señores del tribunal. ¿Tenéis algo que alegar? Nada, señor. Salvo lo de que viniese con una misión especial. Todo es conforme. ¿Qué os trajo entonces a este pueblo? Mi unida combate lejos de aquí y no sabía que estaba ocupado. Pasé porque era mi camino. Y ni me acordaba de la guerra. ¿Dónde ibais? A mi pueblo, señor. A la Saca. ¿Por qué motivo? No creo que haga falta decirlo. ¿Secreto militar? Mi mujer dio a luz el primer hijo. Iba con permiso para conocerle. Procédase a leer la sentencia. Oído lo cual, este tribunal considera que debe condenar y condena al teniente faccioso José Iribarren a ser pasado por las armas en la madrugada de hoy. Y yo, con atribuciones legales en nombre de su majestad, la confirmo y ruego a Dios por la salvación de vuestra alma. Retiradle. ¿Quiere comer algo? Yo tampoco tendría ganas. Y vino. No, gracias. Le traeré la bota. Hola, padre. Luego, padre. Hay tiempo, ¿no? ¿Te molesto? No. Eres de la Saca, ¿no? En Pamplona conocí a otro José Iribarren que era abogado y de ese mismo pueblo. Quizá fuera tu padre. Sí, hace años pudo ser mi padre. Murirá hace 22. Puede que haga más. ¿Quieres un cigarro? ¿Quieres un cigarro? Gran hombre, me pareció. Perdona que le interrumpa, padre. ¿Qué ocurre? Tengo que llevármelo. El coronel quiere hablarle. Bien. Esperaré. No habíamos ni empezado. Acompáñame. He estado pensando en su mujer y en su hijo. A veces es triste cumplir con el deber, ¿entiende, teniente? Pero el deber no admite tristezas. Hay que cumplirlo y se acabó. ¿Entiende, teniente? ¿Tuvo que fusilar alguna vez? Una vez mandé el piquete. ¿Batiló? No, señor. ¿Qué distancia hay a su pueblo? Tres legues y media, señor. ¿Le hago un favor dejándole ir o prefiere no hacerlo? Quizás sea más amargo para usted. Yo no puedo salvarle del trance de morir. Pero si usted me da su palabra de honor de volver, estoy dispuesto a dejarle ir bajo mi exclusiva responsabilidad. Dígalo, ¿quiere ir o prefiere evitar una despedida? Quiero ir. Me da su palabra de honor, de militar y de caballero. Le doy mi palabra de honor. ¿De volver para ser fusilado esta madrugada? De volver esta misma noche. Palabra de honor. Pues no pierda tiempo. Con este salvoconducto podrá pasar nuestra barrera del puente de guía. Da su permiso, mi coronel. Entre. Tome. Mi ayudante le dará su caballo y sus prendas y le sacará hasta las afueras del pueblo. ¿Lo tiene todo listo? Sí, mi coronel. Marchen, pues. Y hasta la vuelta. Hasta la vuelta, señor. Y gracias.